Siempre hay Argentina Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo cuanto más me dicen no más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte o muero en el intento A partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque duela extrañarte A partir de hoy del cuanto que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duela dejarte Jueves que mañana se acorde y ya no pueda olvidarte Porque no vuelvo a olvidarte o sea que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Porque no vuelvo a olvidarte o sea que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte yo ya di mi parte y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus suegros ya no estoy de otro caso yo me voy Porque a partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque duela extrañarte Y aunque duela extrañarte Y aunque duela extrañarte A partir de hoy del cuanto que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duela acercarte Y aunque duela extrañarte A partir de hoy Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Aunque me venga a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Aunque me venga a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo Vida de mi vida A partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque duela extrañarte Y aunque duela extrañarte A partir de hoy De cuanto que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duela acercarte Y aunque duela extrañarte Y aunque duela extrañarte